Muy contento, contentísimo, qué decir. Ya es una renovación que estábamos hablando antes de que me lesionase y que se iba a cerrar antes de que me lesionase y que yo tenía claro que quería estar aquí, pero bueno, mi nueva situación sale de la lesión, que cambié un poco los planes y tengo que agradecer mucho al club que la confianza haya seguido intacta, que me sigan valorando igual que antes de la lesión y ahora trabajar para volver cuanto antes y devolverles esa confianza. Me lo dijo un montón de gente, fue un detallazo. Nos conocemos desde juveniles, vencidimos en el Baracaldo, tengo una buena relación con él y soy muy agradecido y ojalá que cumpla su promesa y poder seguir en Primera Visión. Hombre, a mí el Leganés me ha cambiado la vida totalmente. Bueno, la vida deportiva, la vida mía ha cambiado poco, la verdad, pero yo vengo siendo, como quien dice, portero de segunda B, enfrentándome en segunda B contra el Leganés. Tengo la suerte de venir rebotado, como quien dice, gracias a Sier, que me conocía, que tuvo confianza en mí para apostar por mí y traerme cuando no había jugado en segunda división. Y a partir de ahí, pues como, bueno, como el Leganés, ir subiendo cada vez más, asentándote en la categoría primero, luego dándose pasito más, teniendo cada vez más confianza en ti mismo y hasta ver que el momento mágico del año pasado, que fue el ascenso, que nadie lo esperaba, nadie creía que el Leganés podía aspirar a un objetivo como ese y que nos ha puesto en Primera División, en la Primera División Española, que es lo máximo para un nivel profesional, para un fútbol. Sí, la verdad que siempre estás acostumbrado a ver las renovaciones o los fichajes de todo el mundo y ahora que me ha llegado la oportunidad a mí, le he dicho, según le he visto, le he dicho a Victoria, oye, me la quedo yo, me la quedo yo porque me hace mucha ilusión, estoy muy contento y sí, me ha dicho ella, ha dicho Amarillo, pero le habéis preguntado al chaval a ver si quería Amarillo, si le gusta, y le he dicho que sí, que Amarillo me gusta mucho y me dices, coincide con ese partido que, pues bueno, que es el que me gane el corazoncito de muchos aficionados del Leganés porque he sido la circunstancia de que para aquel penalti, de que ganamos el partido y que fue un paso muy importante. Muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza que me habéis dado desde el primer día y que, oye, ya es oficial, ya he estado hoy hasta 2020 con vosotros, ojalá que sea mucho más y voy a luchar cada día para volver cuanto antes y de la mejor manera posible y seguir haciendo la portería del Leganés en Primera División mucho tiempo. Gracias.